... Partieron En la delantera no existe por el lado interior Lo sigue T.D. Tappit El tercero Mi princesa Cotita En el cuarto por fuera Rayo Real En el quinto lugar Viene corriendo Paymax, el sexto el mío Soño, séptimo puesto por fuera Loco Steve, el octavo ciro Alegría, noveno Basta de Mimos En el décimo Don Moncho, en el último Entrefuegos con su jinete desestribado Girando la curva T.D. Tappit en el primer lugar, el segundo Mi princesa Cotita, el tercero Es para T.D. Tappit En el cuarto Paymax, no existe en el cuarto lugar Quinto Rayo Real, el sexto el mío Soño Séptimo lugar, al entrar a la tierra De hecha ciro Alegría El octavo, Loco Steve En los trescientos T.D. Tappit en la delantera Segundo, Mi princesa Cotita El tercero Para T.D. Tappit, cuarto no existe En el quinto lugar Ciro Alegría, para enfrentar los 100 metros finales T.D. Tappit en la delantera Va igualando a mi princesa Cotita Va tomando el primer lugar por fuera Segundo queda T.D. Tappit Y gana mi princesa Cotita El segundo T.D. Tappit El tercero Ciro Alegría Cuarto no existe En el quinto lugar, Loco Steve El sexto va a estar en el mismo Séptimo Paymax El octavo, el mío Soño Noveno Tatita David Décimo Estrepticera Último lugar El Rayo Real Don Moncho Entre Fuegos Con su binete desestribado Ahí en